Lo que nosotros nos preguntamos era si los agroquímicos afectan a la población. Bueno, hay síntomas o efectos inmediatos agudos de la contaminación y hay efectos de mediano plazo y largo plazo. Lo más preocupante era lo de mediano y largo plazo, que es como venían aumentando problemas reproductivos, problemas de enfermedades que terminan con la vida de la gente, como pueden ser los cánceres. Uno de los problemas que más se ve es que aumentan los niños que nacen con malformaciones en los lugares donde se usa masivamente agroquímicos. Normalmente, solamente el 2% de los niños que nacen, nacen con malformaciones congénitas, como un síndrome de Down, alguna malformación cardíaca o neurológica. Eso es una norma histórica, no solamente de los humanos, sino de todos los mamíferos. Por los trastornos que pueda haber dentro de la genética, dos de cada cien crías sufren defectos. Nosotros detectábamos muchos más. Yo soy médico neonatólogo y nosotros, mi especialidad se dedica a atender niños recién nacidos, y entre ellos tenemos los niños que nacen con malformaciones. Bueno, nosotros hay momentos del año en que las terapias intensivas de neonatología se llenan de chicos que nacen con malformaciones y coinciden con que son niños que han sido engendrados, sus madres quedaron embarazadas en los meses que más se fumiga en Córdoba, que es entre noviembre y diciembre. Estos datos de aumento de malformaciones se dan en muchos lugares diferentes, pero la única característica que los unía es que las madres estaban expuestas a agroquímicos. A nivel mundial, la información científica reconoce con mucha claridad que la exposición agroquímica genera aumento de malformaciones como otra serie de problemas reproductivos. Otro problema más grave o muy grave son los cánceres. Los cánceres están aumentados y los datos del Ministerio de la Provincia muestran cómo los departamentos agrícolas, o más intensamente agrícolas, tienen mayor tasa de mortalidad por cáncer. Estos son datos públicos del gobierno. El gobierno trata de decir que no están así, pero estos datos son así. Por más que el Ministro de Salud o los médicos rentados por el agronegocio digan que los datos no son así, los datos son así. En esta zona la gente se muere de cáncer a diferencia de la ciudad de Córdoba y lo único que da de diferencia es que acá hay agroquímicos. Realmente, esto no es un trabajo práctico de estudiantes, como anda diciendo el Ministro de Agricultura y la gente que anda tratando de ocultar estos datos que son reales. Nosotros hicimos un trabajo muy serio, muy a conciencia, y que incluye también estos dosajes químicos. En los dosajes químicos, fíjense que encontramos, el grifosato estaba en los campos de la periferia, en una concentración de 41 partes por millón, pero en la plaza eran 2.700 partes por millón, o en las veredas cerca de los depósitos, eran casi 4.000 partes por millón. O sea, hay más agroquímicos en el pueblo que en los campos, pero en el interior del pueblo entran y salen permanentemente los mosquitos a fumigar. Y el movimiento de agroquímicos que se genera contamina más intensamente el pueblo que los mismos campos. Los datos de medicina científica son inocultables, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud ya en este año, en marzo de este año, reconoce que el grifosato es un producto que produce cáncer. Y lo pone en una lista de sustancias cancerígenas. Para eso está esta entidad, esta agencia, que es la que detectó, reconoció, que la información científica ya era muy importante como para demostrar que cáncer lo puede producir el grifosato. Por supuesto, esto genera toda una reacción tratando de legitimar o confundir, o decir que esto no tiene valor. Pero ¿quién hace todas esas acciones? Son los que están interesados en que se siga vendiendo la gran cantidad de grifosato que se venden en Argentina. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina